Por ir al sur, soy surdubí, y por pecar, soy pecarí. No me pregunten si diré o si fui, soy el paisano del mar Guamini. Acá te traje lo que te pedí. Las damas caballan al alba, van a la carga hasta la pampa. Daban palmadas a las caballas, las zancas marcaban la marcha. Tantas canastas las placas mandaban, cargaban carpas, mantas, trazadas. Manzanas, tartas largas, bananas, pastas afrán para la salsa blanca. Por ir al sur, soy surdubí, y por pecar, soy pecarí. No me pregunten si vine o si fui, soy el paisano del mar Guamini. La caravana paraba en la marcha. Las alas sanas ya estaban cansadas, las placas bajan, las tangas manchaban. Las cachas sangran, las cachas sangran la franja pa' espadar. Por ir al sur, soy surdubí, y por pecar, soy pecarí. No me pregunten si vine o si fui, soy el paisano del mar Guamini. Por ir al sur, soy surdubí, y por pecar, soy pecarí. No me pregunten si vine o si fui, soy el paisano del mar Guamini. No me pregunten si vine o sioul, soy pecarí. Cabeza febril, violacea, arde muntula en el aire o púlpila. Mujer de ojos sentado, en banqueta de escuajeringada, bebe líquidas palabras, de mi nariz de tubito. Y todo se vuelve un asco celeste, pero luego se torna azul, azul, azul. Cabeza febril, violacea, arde muntula en el aire o púlpila. Mujer de ojos sentado, en banqueta de escuajeringada, bebe líquidas palabras, de mi nariz de tubito. Y todo se vuelve un asco celeste, pero luego se torna azul, azul, azul. La noche ha llegado, las palabras viven en los ojos, las caricias se vuelven borrosas. Es necesario esta especie de grito en el concierto, en las humedades. Yo le doy, ¿no? ¿A dónde se cultiva la flor de la desdicha? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por qué los japoneses son todos tintoreros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde los bajos se materializan? ¿A dónde? 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 La gente ha muerto allí ¿Cuántas? ¿Qué cuántas? Dicen que el maligno administra tal recinto Otro lado Otro lado Y si te agarran, ganas en el eléctrico 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 Yo te recomiendo los pañales para adultos 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 Cuidado con el baño de la estación de Merlo Cuidado con el baño de la estación de Merlo Cuidado 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 con el baño de la estación de Merlo ¡Suscríbete! 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 se las condujo a la laguna de Navarro. Ni Tata, Dios ni Mandinga asoman sus narices, es hora de descender a los barros y memoriales. El alba las sorprende en el remolino del baile de las garzas, la corriente las condujo a la laguna de Navarro. Ni Tata, Dios ni Mandinga asoman sus narices, es hora de descender a los barros y memoriales. Laguna de Navarro, canje espantiano, único destino del ácido litúrgico. ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre dosis de choripan Sobre dosis de choripan Desde que lo probé no puedo parar Ya lo quiero ingresar por todos los orificios de mi cuerpo No, 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 no cambié de sexo Solamente soy adicto al choripan No me vengan con milanesa No me vengan con papas fritas Catorce litros de pangaro y choripan Catorce litros de pangaro y choripan Cuando paro allá en la ruta Y me como un choripan Cuando paro allá en la ruta Y me como un choripan Estoy tan feliz, tan feliz, tan feliz en el mundo Cuando como un choripan Estoy tan feliz, tan feliz, tan feliz en el mundo Cuando como un choripan No, 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 no Y me como un choripan Y me como un choripan Y me como un choripan Ar visible en la ruta Ya como un choripan Yo no quiero las autarquías más Yo no quiero las autarquías de los tristes Países Bajos Yo solo quiero ir a la cancha a ver a ti y comerme un choripán Yo solo quiero ir a la cancha a ver a ti y comerme un choripán No, 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 no cambié de sexo Solamente soy adicto al choripán No, 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 no Música Arde la cama corral, arde la carne, sopor y melaza, dandy sudado en slip, ella y sus dones de carne de leche. Música Tire y afloje febril, los nubarrones del entrevero, anuncian la pasión, de una tormenta negrasa y loca. Música Cuando más pija el sol, se cierne la siesta negra, las cosas parecen ser delicadas y peludas, las cosas parecen ser. Música Dandy sudado en slip, ella y sus dones de carne y de leche. Música Cuando más pica el sol, se cierne la siesta negra, las cosas parecen ser delicadas y peludas, las cosas parecen ser. Música 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 Elia, Elia estudiaba obstetricia y le llevaba una encomienda con olor a escabechismo. ¿Quieres saber lo que sucedió? Escucha, escucha. Chia. Apenas me acuerdo del sol enredados en tus cabellos. Aquella tarde estancia el chorizo, cerquita de pergamino. Tenías a mí, contada el potrillo, te fuiste, dejé tal barro. Hicimos cabriolas de buen erotismo y comprimos tantas fritas. Pasteurizada y blanca tan blanca, te imaginé parida por un sachet. Pasteurizada y blanca tan blanca, te imaginé parida por un sachet. Más que seguro ya te habrás casado con el lejado del concejal. Nadarás con tus críos en un tanque australiano, repleto de leche cuajada. Serás feliz, viendo como lucen, grumos de leche en el pelo. Serás feliz, viendo como lucen, a ellos también se les enreda el sol. A ellos también se les enreda el sol. A ellos también. Pasteurizada y blanca tan blanca, te imaginé parida por un sachet. Pasteurizada y blanca tan blanca, te imaginé parida por un sachet. Pasteurizada y blanca tan blanca, te imaginé parida por un sachet. Pasteurizada y blanca tan blanca, te imaginé parida. Parida por un sachet. Mi infancia no se desarrolló en Estambul, yo nunca estuve en Islandia, yo no nací en Budapest. Compramos un perro en Francia, un perro escocés recubierto de cuadros. ¡Maldito Coyicamuto! ¡Maldito Coyicamuto! ¡Maldito Coyicamuto! ¡Maldito Coyicamuto! ¡Suscríbete! ¡Maldito Coyicamuto! ¡Maldito Coyicamuto! Mi perro no sabe hablar porque su lengua se atasca y se le caen los cuadros en cada vez que se rasca. ¡Maldito Coyicamuto! Maldito Coyicamuto! Maldito Coyicamuto! ¡Maldito Coyicamuto! Maldito 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 Coyicamuto! ¡Contra natura! ¡Contra natura! Derecho contra Natura Derecho contra Natura Derecho Contra Natura Derecho Derecho Gracias. 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 Hubercinto se marchó del rancho y nunca volvió. Lo creyó amor espectral resultó enema de luz. Amor luz mala, paisano amoral, amando el amague de sombra letal, ay de sombra letal, ay de sombra letal. Más vibra, amando el amor, amando el pairedal, ay de sombra, amor, amando, 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 amando. Por las calles desiertas el viento corre más Hay sueño en los adoquines, hay miedo en la ciudad No existen los paladines, no hay límite entre el bien y el mal Vivimos a la deriva en un país inmortal Y él lo sabe bien Un niño muy especial que quiere aprender a volar Accionar tu magic click, Astro Boy ¿Y dónde dejaste a tu hermana, Astro Boy? Astro Boy ¿Por qué caminas con ruidito, Astro Boy? Aún hay crímenes que resolver Antes que vengan a Singer Hágase tu Astro Leguí, Astro Boy En la ciudad desierta ya corre el 2003 Estamos en el futuro, no se complica otra vez El niño espera el llamado, el malvado las pagará Y muchos televidentes se lo agradecerán Y él lo sabe bien Un día antes que se da Sus encranajes se oscilarán Aunque sea un niño Va dejada ¿Y dónde dejaste a tu hermana, Astro Boy? ¿Por qué caminas con ruidito, Astro Boy? Aún hay crímenes que resolver Antes que vengan a Singer Accionar tu magic click Astro Boy 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 Astro Boy, Astro Boy, Astro Boy. 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 Acá te traje lo que te pedí Las damas cabalgan al alba Van a la carga hasta la pampa Daban palmadas a las caballas Las zancas marcaban la marcha Tantas canastas las placas mandaban Cargaban carpas, mantas, brazadas Manzanas, tartas, largas, bananas Hasta zafrán para la salsa blanca Por ir al sur soy su rubí Y por pecar soy pecarí No me pregunten si vine o si fui Soy el paisano del mar Guamili La caravana paraba en la marcha Las alas sanas ya estaban cansadas Las placas bajan las tangas manchadas Las cachas sangran la franja paspada Por ir al sur soy su rubí Y por pecar soy pecarí No me pregunten si vine o si fui Soy el paisano del mar Guamili La caravana paraba en la marcha Por ir al sur soy su rubí La caravana paraba en la marcha 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 Y todo se vuelve un asco celeste, pero luego se torna azul, azul, azul Cabeza febril, violacea, arde, ondula en el aire, ondula Mujer de ojos sentados, en banqueta de escuajeringa va Beber líquidas palabras, de mi nariz de tubito Y todo se vuelve un asco celeste, pero luego se torna azul, azul La noche ha llegado, las palabras viven en los ojos, las caricias se vuelven borrosas Jaijara jaja, jaijara jeta Es necesario esta especie de grito en el concierto Que la subvenida de... Es necesario esta especie de grito en el concierto Y todo se vuelve un asco celeste, pero luego se vuelve un asco celeste ¿A dónde se cultiva la flor de la desdicha? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por qué los japoneses son todos tintoreros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde los vajos se materializan? ¿A dónde? En el baño de la estación de Merlo En el baño de la estación de Merlo De donde nadie puedo nunca salir De donde nadie podrá salir Concierto ya En el baño de la estación de Merlo En el baño de la piel Hay un ascoиваем En el baño de la estación de Merlo En el unmassivo En el baño de la de la estación Aquí también puede coincidir Arquecemos a una especie de inventación Espírit también ¿Cuánta gente ha muerto allí? ¿Cuánta? ¿Qué cuánta? Dicen que el maligno administra tal recinto Otro lado Otro lado Y si te agarran ganas en el eléctrico 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 Yo te recomiendo los mañales para adultos Cuidado con el baño de la estación de Merlo Cuidado con el baño de la estación de Merlo Cuidado, 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 cuidado Cuidado con el baño de la estación de Merlo Cuidado con el baño de la estación de Merlo Cuidado con el baño de la estación de Merlo Cuidado con el baño de la estación de Merlo Cuidado con el baño de la estación de Merlo Cuidado con el baño de la estación de Merlo Cuidado con el baño de la estación de Merlo Yo soy el loco del talco Y aunque tuve días grises Mi color es el blanco Y aunque tuve días grises Mi color es el blanco Me jodé con mi demonio Y me fue para el diablo Y ahora como palmo libre Para cambiar de bando Y ahora como palmo libre Para cambiar de bando Corro por la 200 como para hacer algo Voy blandiendo una fusta Bendiciendo los carlos Corro por la 200 como para hacer algo Voy blandiendo una fusta Bendiciendo los carlos Todos saben que el sol El loco del talco En el deablo Y ahora como palmo libre Compleo en la fusta Y ahora como palmo libre Voy blandiendo una fusta Y ahora como palmo libre Y ahora como palmo libre Y ahora como palmo libre Solo a la pelota, en la cancha del pato Me echaba de la iglesia y no aguantaba Mi sacrílego encanto Me echaba de la iglesia y no aguantaba Mi sacrílego encanto Religiones ambiguas de teorías perfectas Ciervos alquilar lo que no pueden ver Lo que no quieres ver Corro por la doscientos como para hacer algo Voy blandiendo una fusta bendiciendo los cargos Corro por la doscientos como para hacer algo Voy blandiendo una fusta bendiciendo los cargos Todos saben quien soy El loco del tal Corro por la doscientos como para hacer algo Corro por la doscientos como para hacer algo Corro por la doscientos como para hacer algo A través de la gracienta neblina se produjo la seducción El compacto producto del chancho de capitola timidez De mis papilas gustativas De mis papilas gustativas Corro por la doscientos como para hacer algo Corro por la doscientos como para hacer algo El panel deность Corro por la doscientos como para hacer algo No, 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 no cambié de sexo, solamente soy adicto al choripán. No me vengan con milanesa, no me vengan con papas fritas, catorce litros de pangaro y choripán. Catorce litros de pangaro y choripán. Cuando paro allá en la ruta y me como un choripán. Cuando paro allá en la ruta y me como un choripán. Soy tan feliz, tan feliz, tan feliz en el mundo cuando como un choripán. Soy tan feliz, tan feliz, tan feliz en el mundo cuando como un choripán. Música 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 Yo no quiero las autarquías de los tristes países bajos. Yo no quiero las autarquías de los tristes países bajos. Yo solo quiero ir a la cancha a ver a ti de comerme un choripán. Yo solo quiero ir a la cancha a ver a ti de comerme un choripán. No, 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 no cambié de sexo. Solamente soy adicto al choripán. Gracias por ver el video ¡Ay, ay, 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 amara mía! ¡Ay, ay, 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 amara mía! Al Jorge le mataron al perro Carne con vidrio molido Agonía supremunda Carne con vidrio molido Seguro que fue el comisario La venganza es agridulce Que vive en la otra esquina La venganza es agua pura Pero con un garrote La venganza es pura muerte Atrás de la ligustrina Entonces ja Ja, ja, ni a 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 ja Ni a ja A la abuela la mandaron al asilo Le comieron los ahorros Casi nunca una visita Se quedaron con la casa Pero al llegar el cumpleaños La venganza es agridulosa Y apuró por sal la muerte La venganza es agua pura La torta con cautrina La venganza es pura muerte Cayó toda la familia Entonces ja Ja, ja, ni a 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 ja 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 Amparani Ni a ja 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 Amparavi A la solma La rajaron del laburo Era otro lado que teaba Una reducción de gastos Pero ella no accedía La venganza es agridulce La venganza es agua pura Pero a una nochecita La venganza es pura agua en el té Cuando te andamos buena Entonces ¡Ja! 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 ¡ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Contra la natura. Derecho contra la natura. Derecho contra la natura. Derecho. Contra la natura. Contra la natura. Contra natura. Gracias por ver el video